Las 10 horas con 22 minutos del día 9 de mayo de 2018, declaro formalmente instalados los trabajos de esta sesión pública y solicito al secretario proceda a realizar el pase de lista de asistentes y hacer constar el quórum legal. Lo que sí, presidente, buenos días a todas y a todos. Consejero, presidente J. Nazarín Vargas Armenta. Presente. Consejera Almadelia Eugenio Alcaraz. Presente. Consejera Rocío Calleja Niño. Presente. Consejero Jorge Valdés Méndez. Presente. Consejero Edmar León García. Presente. Consejera Cintia Citral y Díaz Fuentes, ella ha justificado su ausencia de esta sesión. Vicenta Molina Revuelta. Presente. Ciudadano Valentina Arellano Ángel, representante del Partido Acción Nacional. Presente. Ciudadano Manuel Alberto Saavedra Chávez, representante del Partido Revolucionario Institucional. Presente. Ciudadano Juan Manuel Hernández Gardea, representante del Partido de la Revolución Democrática. Presente. Ciudadano Isaías Rojas Ramírez, representante del Partido del Trabajo. Presente. Ciudadano Juan Manuel Maciel Moyorido, representante del Partido Verde Ecologista de México. Presente. Ciudadano Jesús Tapia y Turbide, representante del Movimiento Ciudadano. Presente. Presente. Ciudadano Sergio Montes Carrillo, representante de Morena. Presente. 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 Presente con ustedes están presentes siete consejeros electorales. Seis consejeros electorales y catorce representantes de partidos políticos. En consecuencia, conforme a lo dispuesto por la ley electoral local, existe cuaderno de asistencia y de votación para sesionar legal y válidamente. Gracias, señor secretario. Le solicito dar cuenta del orden del día previsto para esta sesión. Claro que sí, el orden del día previsto para esta decimoséptima sesión. Gracias, señor secretario. Gracias por ver el video.